Hay también una medida que se anunció aquel 15 de octubre y que nos interesaría saber en qué situación está, que es la posibilidad de que las personas naturales pudieran importar determinados productos que no están específicamente en las tiendas y que pudieran ser del interés de personas con acceso a la moneda libremente convertible. En aquel entonces se hablaba de que esa decisión la asumirían empresas del Ministerio de Comercio Exterior. Tengo entendido que con el transcurso de todo este proceso y lo que se ha ido viendo en la práctica, pues esa responsabilidad ha pasado a las empresas, a Cimex, a Tiendas Caribe y a Sasa. ¿Cómo va a ser ese proceso Excel? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se le puede solicitar para importar a estas entidades? ¿Son solo los productos que hoy están en la tienda o hay otra gama de productos que también pudiera ser solicitado por las personas que teniendo MLC quisieran adquirir esos productos? Sí, como bien planteabas, Randy, otra de las medidas anunciadas en su momento fue la referida a la importación de las personas naturales de estos productos, la cual luego de una revaluación que se realizó sobre el proceso, se ha decidido que se realice a partir del mes de marzo por las importadoras de las diferentes cadenas, en este caso por Tiendas Caribe, por Sasa y por Cimex, utilizando precisamente las estructuras comerciales que hoy existen en estas tres entidades y la experiencia que tienen estas en la actividad de importación. Para ello es importante plantear que se ha tenido en cuenta en este proceso de revaluación los criterios que durante todo el periodo la población ha estado emitiendo asociados a los productos de mayor demanda. Y se ha considerado en la organización del mismo las personas que radican en La Habana y residen y las que no residen en La Habana. O sea que este es un proceso que cualquier persona en el país va a tener la posibilidad de acceder y solicitar la importación. Que se puede incluso realizar la solicitud desde su lugar de residencia. Nosotros vamos a facilitar, antes de concluir la mesa, un nivel de información de Tiendas Caribe, Sasa y Cimex, que le van a permitir a nuestros clientes poderse orientar finalmente de cómo vamos a organizar el proceso desde la solicitud hasta la entrega de las mercancías que se decidan importar. Hay algo que es muy importante y es que hemos previsto garantizar la mejor opción, en este caso de compra, donde exista y se respete el concepto y el principio de calidad y su correspondencia con el precio, que las formas de contratación se realicen de manera sencilla, ágil, respetando los principios básicos del comercio exterior. Y sobre todas las cosas, se han tenido en cuenta en este proceso una nomenclatura de productos que consideramos que no deben ser los mismos productos que se comercializan actualmente en la red de tiendas. No quiere decir que sean diferentes, sino que los productos que se soliciten importar sean aquellos que por sus características y particularidades requieran de una importación. Porque bueno, sería algo mucho más complejo tener que importar... ...exacto lo que hoy actualmente nosotros comercializamos en la red. Entonces, por ejemplo, tenemos previsto en esa nomenclatura importar sistemas de clima y refrigeración profesionales, equipamientos deportivos, máquinas de coser para trabajos especializados, generadores eléctricos de media y de alta potencia, equipamiento para la restauración de fachadas, plantas de soldar y de chapistería para la actividad automotriz, equipos de sublimación, equipos gastronómicos profesionales, de peluquería, barbería, lavandería profesional, así como otros artículos automotrices como triciclo, partes de vehículos para poder enfrentar algunos trabajos ya especializados, así como algunas partes y accesorios que puedan formar parte de las carrocerías. O sea que toda esta gama de productos están incluidos dentro de la nomenclatura. Puse algunos ejemplos, no es la totalidad de la nomenclatura que hemos incorporado, pero estaríamos listos y prestos para prestar este nuevo servicio a la población a partir de las solicitudes y de las necesidades que puedan tener nuestros clientes. Es decir, que abre bastante el espectro de lo que se puede, alguien nos escribía, bueno, puedo importar, me gustaría importar un equipito para hacer helado, otro que dice, me gustaría importar, hablaba de una apobadora eléctrica, bueno, cosas como esas que ya tienen una salida en esta decisión que se ha tomado y que, por supuesto, creo que además con certeza le da a las cadenas de tienda que ya están especializadas en esos temas, pues la posibilidad de hacer esa importación. ¿A quién deben dirigirse las personas? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo puede hacerlo, como usted decía, una persona que no sea de La Habana, teniendo en cuenta que las direcciones de las cadenas están acá en la capital? Sí, para asegurar la retroalimentación de las importadoras con los clientes, nosotros vamos a mantener activos los mismos canales de comunicación que hemos tenido para atender la actividad comercial. En el caso de Cimex, mantiene su número único, el correo de atención a clientes que está hoy, que funciona, el sitio web y el perfil institucional de Cimex, pero hemos habilitado un teléfono que justamente lo vamos a dedicar para el intercambio directo con todos los clientes y poderle ir orientando cómo vamos a trabajar el proceso. En el caso de Cimex, será el 7-203-9090. 7-203-9090, un número fácil. Exacto. En el caso de Tiendas Caribe, se mantiene también habilitado el correo electrónico de Tiendas Caribe, el número de atención a clientes, 7-201-2109, el teléfono único y el perfil institucional de Facebook, y al igual que Cimex, pues, ha habilitado un teléfono para también directamente atender este proceso de información a los clientes, el 7-201-2173. 7-201-2173, ese es en el caso de Tiendas Caribe. Y en el caso de Sasa, mantiene su número de atención al cliente, el 7-206-9952. 7-206-9952. Por ahí se pueden comunicar las personas que quieran importar esa cantidad de productos y piezas que ahora tienen esa posibilidad. De todas formas, imagino que las páginas web, por supuesto, de cada una de las entidades, estén en ese recibir también opiniones, quizás más orientación para las personas, y que se les pueda informar de una manera más expedita a todos los que están interesados. Exacto. Gracias. Gracias.